Incomparable sabor de nuestra tierra. Visite Rincón Campesino, que lo espera con las mejores carnes a la parrilla, plato campesino, empanadas, aperitivos, postres y los fines de semana, música campesina en vivo, descuentos a empresas e instituciones. Rincón Campesino, Camino Anonguel, 1965 Concepción, reservas al 249 0012. En esos momentos más difíciles de nuestras vidas, el apoyo es fundamental. Funeraria Cati cuenta con un equipo humano femenino especializado en servicios funerarios que brinda una completa atención. Trámites, traslados dentro y fuera del país, capilla ardiente, cafetería, hermosos modelos de urnas y modernas carrozas, convenios con instituciones. Funeraria Cati, Daniel Peine, 942, Higueras, Talcahuano. Fono 258-6028. Canal 9, BioBio Televisión, con el auspicio de Clínica Universitaria, nos preocupamos por tu saludo. Universidad Técnica Federico Santamaría, aumenta tu sueldo con AFP Modelo. Presentan Noticias Central ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias Central, aquí en Canal 9. BioBio Televisión, día jueves 11 de junio, 20 horas con 30 minutos. Comenzamos a revisar entonces las informaciones. Lo más importante ha acontecido durante esta jornada. Pero antes, os invito a que revisemos Tularés. Un carabinero resultó herido tras un enfrentamiento a bala con sujetos que robaban madera en Antiquina. Esto al sur de la provincia de Arauco Uniformado. Fue internado en el Hospital Naval. Sujeto mató a su esposa con un hacha y fue detenido por carabineros. Habitantes de Conturmo están consternados por el femicidio en la población al porvenir. Ministro del Interior, Jorge Burgos, reconoció en ICARE 2015 que Chile atraviesa por una crisis y que debe salir de esta lo antes posible. Crecimiento y temas políticos marcaron esta jornada. Delincuentes ingresan a joyería de la Galería Alessandri y roban diversas especies. Locatarios denuncian a escasa seguridad, pues sus robos son constantes. Y autoridades confirman que en 45 días será entregada la tercera pista en el sector del Puente Los Batros, en San Pedro de la Paz. Permitirá descongestionar en parte este sector. Bien, y comenzamos ya con la revisión de las informaciones. Comenzamos con lo siguiente. Un carabinero resultó herido a bala en enfrentamientos entre la policía uniformada y encapuchados. Esto en Antiquina, al sur de la provincia de Arauco. El gobierno anunció la presentación de una querella, mientras el uniformado se mantiene internado en el hospital Naval, en Talcahuano. El enfrentamiento entre encapuchados y carabineros ocurrió en el contexto de robo de madera que realizaban desconocidos en el sector de Antiquina, ubicado en la ruta que une a Cañete con Tirúa en la provincia de Arauco. El general de la octava zona policial, Hermes Soto, relató cómo habrían ocurrido los hechos en que resultó herido a bala en una de sus piernas, el cabo Rodrigo Vázquez. Una vez que se trasladaban hacia el sector de la comuna de Cañete para el procedimiento respectivo, se produce un corte de ruta con un camión que quedan abandonado en el lugar. Carabinero se detiene para ver la opción de mover ese camión y se produce un ataque por parte de individuos desconocidos que le disparan al personal de servicio en el lugar, donde resulta lesionado el cabo del GOPE. El director del hospital Naval, Rodrigo Márquez, recinto donde se encuentra internado el funcionario policial, entregó detalles respecto del estado de salud del carabinero. Un funcionario carabinero que fue trasladado en helicóptero desde donde ocurrieron los hechos.